¡Suscríbete al canal! 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 A No sé, que ya Mahiru así En ropa interior Y tal, y la ves todo bufeada ¿Qué cojones? Mahiru era plana y estaba bufeadísima Lo mismo con Maya Maya no se notaba nada, de repente la ves aquí Y está bufeada La han bufeado, gente Pero bueno, aquí Ayuta un poquito Dudoso Pensativo, se ve en esta escena Ayuta Vale Pues vamos a ver que no está el avance Para el día de Jueves que está el avance A ver, aquí tengo que acertar Porque aquí exactamente No sé cuánto es el avance Porque nos cuenta más cosas Es que es como tal largo La escena, pero es que no quiero poner porque No sé si cuenta como avance o cuenta como Capítulo, esa es mi duda Es que es largo la puta mierda, encima Lo peor es que es largo Me lo voy a poner así Está algo bien bajo Cabrón, bueno, a ver Lo voy a poner así Voy a poner velocidad Lo puedo poner, ¿no? Vale Velocidad por dos Vale Lo está muteado No lo voy a poner porque obviamente Tengo miedo de que caiga algo Pero el caso Se ven como recuerdos De pasado aquí Dice que no corra y tal Se empieza a escuchar Y todo esto está escuchando Saki en su cuarto Previamente Dan en la playa ¿Vale? Que aclare Están aquí en la playa Los dos Y que obviamente La madre no estaba En esta escena Se nos muestra La escena resumen Se muestra De que Bueno, la cinta De que es Yuta Y su padre han ido a la playa Y tal Y que están disfrutando Y tal Ya que tenía ganas de ir de Yuta Pero Obviamente No está la madre A lo cual El padre dice No te preocupes Cógelo para la madre Porque era una concha Que decía O que era Y dice No te preocupes Ya vendemos día con tu madre Pero no así Tú cógelo Y háselo Y el próximo día A la piscina Dice Pues de puta madre Y esto es pues El diario Del 22 de agosto Al 27 de agosto Y pues obviamente Esto es una buena idea Pesan 9 Mi hermanastra Y su diario Se llama el capítulo Número 9 Es que es la cosa Aquí es lo que me raya ¿Dónde cojones He sacado la cinta? De verdad Te sigo diciendo ¿Dónde coño He sacado saqué la cinta? Y eso Como tal El avance es esto No puedo poner más Porque repito No sé si cuenta Como avance Cuenta como Como parte del capítulo No lo sé como tal Así que No sé por qué Es más raro Eso también te digo Pero El caso Si me carga Un momento No tardo El caso Como decía Que Que me parece raro ¿Dónde coño He sacado las cintas? A menos que Un casual De que cuando Limpió el cuarto Ya está Cuando limpió el cuarto Saki y tal Se encontró Esas cintas Y tal Es que no se me ocurre Otra cosa más De verdad No se me ocurre Nada más ¿Dónde coño He sacado las cintas? Pero caso Pues nos cuenta eso Y veremos Que de para el capítulo Es que Señor y señores Tapar Para darle hijos Para darle ascendencia Yo no digo más Lo dice la La historia El caso Pues nada Veremos Ya el siguiente capítulo El pasado De Yuta Nos contarán cosas De su pasado Y qué pasó Con la madre Esto va a ser duro Va a ser duro Lo de la madre Va a ser duro Así que nada más Que decir Yo que lo dejo Y no podemos Ale Hasta la próxima Se me ha olvidado Soy pendejo Lo he cortado rápido Y me he dado cuenta Al milésima de segundo Que he cortado Tenemos avance Tenemos avance Lo que pasa Que soy gilipollas Vale Disfrutadlo Ahora sí Perdón Perdóname por ser gilipollas Vaya mío Ale Disfrutadlo Trabajada Anda mira Ahí lo ponía Amane Se llamaba No me acuerdo La verdad El nombre Del prota O sea, del marido de Magiro No me acordaba En el caso, venga, vamos con el avance, vale Vale Vamos a bajar un poco el boom aquí primero Vale, empezamos aquí a Saki Está Raspando sus dedos con la pecera Vale, vemos aquí que está como Muy pensativa, se la ve a Saki Está en el tren en el cual vemos aquí A Maya se la ve y vemos a Saki Como decimos, muy pensativa, muy rayada Y vemos que está hablando Yuta con un amigo suyo Está mirando, está mirando Saki se ve contento y tal, es que el bikini le queda A puta madre, señores Y vemos que está hablando con Yuta un poquito así Como más Tema serio, tiene pinta Maya y Saki con sus amigas Están hablando aquí, esto es previo a la piscina Y esto es el bus En las imágenes vemos Del avance vemos el al contrario Vemos a A Saki con Con Maya En cambio aquí vamos aquí a Yuta En esta escena de vídeo Yuta con su amigo Capítulo 9 Hermana Astra y Diario Vale, pues poco más que decir Así que ahora sí Me despido Veremos cómo va a estar el capítulo Para el jueves Perdón fallo mío Si quiera más que decir Yo que lo dejo Y nos vemos Porque tiene buena pinta el capítulo Y veremos, repito El pasado que es muy duro Así que dale Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!